Ahí está, esa es la cabecita, mira cómo se mueve, mira ahí está la manita, ahí lo estás grabando, mira la noticia y la boca, se ve clarito, se ve con mucha nitidez, de cabeza a pie, a pesar de que está con un poquito doble, vamos a esperar que se estire un poquito, ahí le notan ustedes la cara, ahí está la columna, ahí eleva una de sus piernas, ahí se ve bien, mira la frente, la nariz, la boca, la pera, la colita acá, sin considerar las piernas, de cabeza a pop y la bubuita mía, 6,6 centímetros de largo. ¿Eso no nos dan el premio o algo? ¿Ah? ¿La hipografía? ¿Qué? ¿No nos dan? Sí, por supuesto, está midiendo, mira, 13 semanas y un día desde la red, lo sé, tiene el tamaño justo que debe tener, ahí le tomé esa foto. No, no una, te voy a dar varias fotos, mira ahí tiene sus piernas armaditas, mira que se ve clarito. Todo eso negro que ustedes ven es líquido amniótico, ese cordón umbilical, esto es como rayita que sale de ahí, de ahí es donde nace el cordón de la guatita, ahí está la nariz, su gallita, el copil, sus piernas, mira, ahí, ahí está la rodilla, la pierna y el pie doblado por arriba. Esa pierna es larga. La guatita está en pera formada, mira, ahí está costadita, bien acostada a la espalda. ¿Ves? Ahí, ahí también se ve bien. Toda esa foto también. La placenta es esta fosa grasa blanca que está hacia atrás. Está bien ubicada.